Bueno, entonces ya estamos en Fusa, decimos que hemos recorrido 10 kilómetros desde que salimos de Pasca hasta Fusa, serían exactamente 10 kilómetros hasta este sector. Aquí de derecho por esta carrera, calle octava A, que es la avenida Las Palmas, la principal de Fusagasuga, salimos otra vez a lo que es la carretera para Silvania, llegamos al terminal y ahí cogemos para Silvania. Fusa, Fusagasuga, Fusa, Fusagasuga. Fusagasuga, Fusagasuga. Bueno, y ya aquí abajito queda la carretera que va para Silvania. Por la misma que entramos, por la misma que vinimos. Bueno, aquí ya termina Fusagasuga, la avenida Las Palmas, aquí está el terminal y ya cogemos la vía principal para Silvania. Aquí. Qué bello es vivir así. Listo. Aquí no se puede cruzar en doble línea amarilla ni ir por la verma porque la policía jode. Y ya estamos saliendo de Fusagasuga. Aquí queda el terminal de transportes. Aquí dice Bogotá, Cucharal y Girardot. Bogotá a la derecha, Girardot a la izquierda. Bogotá a la derecha, Girardot a la derecha, Girardot a la derecha. Bueno, aquí ya dejamos prácticamente Fusagasuga y ya, aunque arriba hay barrios, vea, se ven arriba los barrios. Pero ya aquí es ruta Silvania. Estamos a 8 kilómetros de Silvania. Espreso Comotor, Colombia. Eso sí, gallo. Ande por la verma. Y. Y ya está Estamos a 6 kilómetros de Silvania, Cundinamarca Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Vamos a ver si es aquí dando la curva Y todo esto pedazo aquí Eso es una mano de noche Esto se ve lindísimo porque hay un reguero de casas Por todas esas montañas Entonces eso se ve como un pesebre No, no es este pedacito todavía Es un sector lo demás de bonito Es una descolgada lo demás de bonita Pero voy a grabar todo Porque aguanta grabarlo Esto me trae mucho recuerdo de niño Siempre anduve esta carretera Bogotá-Girardó-Girardó-Girardó-Bogotá Pero ¿por qué se mete así, hermano? Ah, qué rico que es viajar Qué rico que es andar en carretera Y ya está Y ya está Y ya está Estamos ya a 3.5 kilómetros de Silvania Y creo que la descolgada que yo digo es esta Aquí a la vuelta Pero voy a dejarle espacio a la flota Para que me deje ver Que me encanta este sitio Vamos a ver si es Vamos a ver si es Vamos a ver si es Ábrase Ábrase, 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 ábrase Sí es esta descolgada Mira esta descolgada tan hermosa Dice Bogotá y Tibacuía a la izquierda Esta descolgada me encanta Hay mucho carro No me la dejó ver como yo quería ¡A gran paso! Y listo Y aquí ya estamos a 2.4 kilómetros de Silvania Ah, me fascina ese pedazo ahí Y aquí ya estamos a 2.5 kilómetros de Silvania Y aquí ya estamos a 2.5 kilómetros de Silvania